La Galería Guillermo de Osma en Madrid presenta hasta el próximo 22 de julio una exposición dedicada al artista cubano Waldo Ballard. Waldo Ballard es un pintor nacido en Cuba, que se va en el momento de la Revolución, que se va a Estados Unidos, en Estados Unidos hace una carrera artística en Nueva York, donde conecta además con todos los grandes, el amigo de Robert Motherwell, de Claes Oldenburg, de Warhol, etc. Y en el año 71 decide venir a España. Y él, de hecho, cuando viene a España, es uno de los fundadores del movimiento concreto español. La muestra incluye una treintena de cuadros realizados entre las décadas de los 70s y 80s en España. El artista cubano ha expuesto parte de su obra en Alemania, Holanda, Estados Unidos y otros países. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.